Tráeme Bucana, tráeme Blue Label, tráeme la Gemana, porque me bailan en la table, tráeme la estufa y top, batallas de pre-jiz y rau, que nos quedamos con todos, tenemos la droga y le dimos a todos. Ya coronamos, estamos en la grande y aquí nos bajamos, ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Ya coronamos, extrae la grande y aquí nos bajamos, ya coronamos, ya coronamos. Yo cobro quince mil por party, tengo dieciocho, yo llego a la disco vestido de pulpera y yo siempre ando ready en PR, tengo seis panas, mi andemonio como Brody Mary, cincuenta de moj y de black con Granberry, la baby Yousef y cincuenta mil me costó el AP, te vamos a esperar a la afuera y te vamos a casar saliendo de hippie. Los kilos pa' ya afuera, pido con los federa, yo no voy pa' la nevera, yo soy la nueva era, el más que genera, siete mil en la cartera, cien mil en prenda, la cadena, la sortija y la pulsera, mera, baby ya yo vivo en el chera. Ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dicen, ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, ya coronamos, no hay mía. Traigan bucana, traigan Grey Goose, traigan una negra que tenga tumbao' como Celia Cruz, me ven en la Mercedes y se montan como en Paribus, esta gente usando fake shoes, y yo que me pongo la GZ y camino por encima del agua como Jesús. Debo el Larry como Bob, traigo el Wood con los palos de golf, coronamos ya tu movie, le damos hoj, esto es grande liga, nos jugamos off. For Donald Trump, en Miami yo soy aquel presidente, con la cubana y los palos como Tito Puente, yeah. Ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dicen, ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, ya coronamos, mi niga. Traigan bucana, traigan Blue Label, traigan la que mana, porque me bailan en la table, traigan la que mana, traigan los tofas y copas, batallas de pralli y syrup, que nos quedamos con todos, tenemos ladros y le dimos a todos. Ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, por eso es que lo celebramos. Dicen, ya coronamos, estamos en la grande y de aquí nos bajamos, ya coronamos, ya coronamos, mi niga. La comisión, la oscuridad Hear this music, Bad Bunny baby El Conejo Malo Dímelo Jaime Brian Myers El Tiger Dice los Luyan Rottweilers George Dura la mezcla Mi cuerpo extraña tu piel Y ese aroma que dejaste en mi impregnado Va a ser que quiera volverte lo va a ser Derramaste tanto sudor en mi cama Fueron testigos la pared y la almohada Esos besos que en la oscuridad te daba Siempre respondí a todas tus llamadas Pasé y otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasé y te loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasé y te loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa y yo soy tu dios Siguió la noche y echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasé y te loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pasé y te loco como te lo hice Hace tiempo quería Meterte como te lo metes el día Y hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tiene Trae una libra de cusco, canrol y la queme Me acuerdo de la otra vez Cuando te di en to' la P5, to' te grabé Desde que me pegué Me clavo to' los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Tu hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Haga la difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El es nacha que enviaste ya lo vi Me gusté y lo repetí Te fuiste conmigo sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiberio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorando te sigo y no voy a parar Llega sin falta y déjate llevar Se le mueve ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social La acá es demasiada, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingamos el mismo día A la moto me hicimos una olilla Desde el momento ahora está crecido Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Nada te invito, te quito los britos En cuanto como tú no he visto De ese culo soy adicto Que rico lo mueve Si decís, ese es lo que me lleve escrito Y si tú tienes yo quiero Mueve pa' romperte ese grisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fuma los ojos te cambian de color En mi ropa besa chi se quedó tu olor Esta vez será mejor que la anterior Estoy con mucho olvido Estoy con mucho olvido Hear this Music Austin baby Maluma Dicenvolución Mambo Kicks Eso sex Puerto Rico Colombia Bajú Josh, The Secret Code, baby Mambo Kings Dicen los Luyan Arcángel, de la Ghetto Bad Bunny Diego Flow Y el Dirty Boy Pa' acostumbrarse a jugar ya no batea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como vareas Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que Lebron lo caldea, baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón no en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Dile a Bico que de la recta final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis No he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú que vas a pasar pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Le digo que sí Te robo a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí Sigo, sigo, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Voy a el B Tú no vas a meterle al B Pero como que volví Yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi Me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión A mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán, él suena Por más que lo bloqueemos Alcán, él llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con todos los muchachos Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza Maribuena la jugu y pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadilla Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillan los Tommy New York Austin baby Oh shit Bunny El conejo malo Yo soy el duende malvado Hear this Music O sea que nos quedo cabrón Dizelo muy antes Mambo Kings No Entonces pa' que no estás conmigo Baby tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar pero él no sabe que yo te hago venir No me olvido del tiempo cuando estamos chingando bebé Botella negra fuma conmigo baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vete conmigo bebé y olvida ese tonto Lo que tú no amas pero mientes bebé Tus ojos brillan como mis prendas baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vete conmigo bebé y olvida ese tonto Pa' música Tú dices que lo amas Eso es una mentira Corazón lleno de odio Los maldales se dieron Tú pensaste que ese mal ni va a cambiar tu vida Sé que a veces sientes que estás presa y sin salida Con él es peleadera Conmigo es chingadera Yo quiero ese bizcocho Voy a cometerla entera Chingamos y fumamos Cristina Emiliano Humo en el aire como en Anterdang Esa nigga es una enfermedad Yo soy tu suero Vacadores no tienen un lugar en el cielo Estamos fornicando Vamos pa'l infierno Si contigo te interpuesto a quemarme en el fuego No es normal Tú me tengas que llamar Porque no tienes con quien conversar No es igual Que te sientas preferida A que te sientas ignorada No es normal Que necesites mi sexo Para poder venirte Para poder venirte Yo era un día por supuesto Entonces por qué no estás conmigo Oh, no Entonces por qué no estás conmigo Oh, no Entonces por qué no estás conmigo No sé qué está pasando bebé Tus ojos brillan como mi prenda baby Nacimos para amar Nacimos pa' morir Baby tú y yo nacimos pa' morir No sé qué está pasando bebé Tus ojos brillan como mi prenda baby Nacimos para amar Nacimos pa' morir Esa cabrita se llora Pero él no sabe que yo te hago venir Nena Olvida toda la mierda negativa Yo solo voy a hacer que te muevas esto Yo sé que tú te sientes solo en una playa sin ola Algo no está bien El día en que yo muera en tierra me ha contado mis prendas Dile que perdí una perla por estar recogiendo piedras Y que la muerte con la vida no juega Dile que esa relación ya está muerta Personas perdonan pero no olvidan Para de vivir triste y vacía Y se siente con la vida La relación es más rica y se es prohibida Baby tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar pero no sabe que yo te hago venir Me olvido del tiempo cuando estamos chingando bebé Porque ella mira fuma conmigo baby Yo siento que este mundo va a acabar ese pronto Vente conmigo bebé y olvida ese tonto Check and check it out Anuel El de la J baby El de la J baby Voy pa' música Anuel Oh Oh Signing No hay break Real hasta la muerte Maybach music Check it Ya 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 Igual a la J baby Ah Mmm Ah Y Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche el cel Estamos fumando marihuana Hoy serás mi esclava En el cuento de un mujer Te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty, modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me inguito el pantalón por el bocet, lo saco Tengo un par de retro, me visto bien caco Te gusta en la cama, como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le notice Que nada más con tocarla yo tengo el poder De lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como el lápiz tiene el trice Dile al jebo que tú me la pelicula Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese grisco Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de guico Se me quedó en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las 7 ya tú sabes Vete como a eso de las 5 y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado Nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien Siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el paso de un hotel Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libre y la endecamos en saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como aline chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis joylands son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si solo anda aquí las tetas Es un marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres penes treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me apichea el ser Pero todo callado Nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Lo hemos hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Pero sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos esas ganas en el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modélame los panties de Victoria's Secret Yo gano por más que te tire los buitres Hunter a moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos ticket pa'l hotel San Juan Me tienes un fagel Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher Díselo Macher Estoy como Toy Story con más protección que volalles No bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras estás de capote La guagua a él le sube el onda A todos estos bellacas y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Y ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo te moja y quema los filis Ponte la hilly Y corre a treparte encima de la bola a los milis Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me apiche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Eres la esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paz sobre siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas Haciendo el cuarto de un motel No sé por qué No quiero darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Demasiado Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro De lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico Chicho y dale Métele Solo por capricho Súmétele Motívate Agárralo con tu mano Y verás que es algo sano Dale palante y patrán Y sube en el palo Ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta Cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas Juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fer Ahí está tu agua en mi piel Fumando puré Chingando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil veinte mil En mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío en Percosao Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan Bebé, mi pistola 1-23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas Y no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Me grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de sour Fumando en la peli y los towers Tengo la guía directa Me llenan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Mandándome fotos de culo y el trigo Además tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Y arriba tú abajo yo abajo tú arriba Tú encima toda la noche pagarte Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motive y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca No logran Eh, 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 eh Austin La Mirage Alkan El Pa Ozuna Baby De la Yeezy Homie Anuel Díselo Luliana Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la Jay-Z Home, el creador, la pendeja, ando con los míos, los reyes con los dioses, oíte, bien duro, nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati, para I.M. Smith, real hasta la muerte, espero no sea muy tarde, si tú no me quisiste en vida, pues cuando me muera no me llore, el tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti, pensando en ti, baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer, yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder, me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver, pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida, si es así, si muero no me llores, el tiempo no da pa' atrás, pa' chingar tú no me tienes que amar. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti, pensando en ti, baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer, yo que pensaba que te tenía, ya no sé cómo yo te llegué a perder, me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver. Baby, tú me tienes loco, enviciado, desquiciado, detrás del culo tuyo que me tienes juzgueado, me tienes peroneando, dime, baby, qué hago, quieres operarte, pues la teta te pago. Lo que tú me pides, lo que yo voy a hacer, no veo la luz sin ti no hay amanecer, mami, tú me endiablame, llevas la contraria, a veces me la montas de forma innecesaria, y romper este vicio que a mí me tiene enfermo, a veces ni como bebecita ni duermo, pasan los días y parecen eternos, no veo la hora en que se acabe este infierno. El día que yo falte, espero no sea muy tarde, si tú no me quisiste mirar, pues cuando me muera no me llore, el tiempo no da pa' atrás, pa' chingarte uno me tiene que amar. Viviendo en este infierno diablita pensando en ti, Baby ese todito me tiene creyendo en el ayer, yo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder, me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver, pero no me dice nada, tal vez no me quieras en vida, si es así si muero no me llores, el tiempo no da pa' atrás, pa' chingarte uno me tiene que amar. Viviendo en este infierno diablita pensando en ti, Baby ese todito me tiene creyendo en el ayer, yo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder, me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver. Oh, 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 yeah, welcome to the feature remix, Anuel, AA, Farro, Carbon Farmer Music, Maybach Music, Super Yey, DJ Luya. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser, estamos fumando marihuana, hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel. Hoy de nuevo te voy a ver, estoy bien bellaco, quédate en panty, modelame en taco, en lo que yo enrolo y desemoño el saco, me han quitado el pantalón por el bocet, lo saco, tengo un par de retro, me he visto bien caco, te gusta en la cama, como te es maltrato, quieres que te lo metas a cada rato, cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato, yo bajo sin perro, yo soy el bombero, que te apaga el fuego en tu desespero, me gusta lamberte los dos agujeros, me gusta tu cara cuando entre entero, la mejor que me lo ha hecho, si te soy sincero, echa la cachispa en el cenicero, la máquina que vibra y no es la del balón, pero déjame descansar, ya terminamos el primero, me mira y me dice, que la lleve a la nota máxima que le notice, que nada más con tocarla, yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice, que cuando me vaya a venir la avise, no voy al gym, mira como el lápiz tiene el trice, dile al jebo que tu hundes la película y que el avión me lo aterriza. Déjame ver como te lo explico, me gusta abrirte las piernas y lamberte ese grisco, tienes las nalgas bien cachetonas como los dos cachetes de Kiko, se me quedó en la mente cuando me digité, por primera vez papi que rico, empezamos a las 7 ya tu sabes vete como a eso de las 5 y pico. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser, pero todo callado nos tenemos que esconder, la hija de Lucifer, un demonio hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. La esclava de mi cama, matemos esas ganas, contigo la paso y siempre lo volvemos a hacer, esto es sin dejarnos ver, el secreto nadie va a saber, que matamos las ganas en el paso de un motel. Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco, rompimos una libre y la endecamos en saco, cansado pero como quiera te la aplico, te voy a martillar como si tu fueras perico, se ríe y me dice que rico, a ella le gusta lo que antes como a Lina es chico, a tu gato que se quede quietico, te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico, diga que tu siempre te mojas, todas mis joylands son rojas, baby dame la hoja, le muerdo las nalgas y se remoja, baby yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos, acabé de echarme dos percos, baby te voy a partir como coto, tatuaje en mi piel, los feos tienen mi foto, ella no se enamora, tiene el corazón roto, si son las nalgas y las tetas, es un marido no lo respeta, dile que yo tengo una cuarenta con tres peines de treinta. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya más pichea es él, pero todo callado nos tenemos que esconder, la hija de Lucifer, no hemos hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel, eres esclava de mi cama, matemos esas ganas, contigo la paso, bien siempre lo volvemos a hacer, pero sin dejarnos ver, de secreto nadie va a saber, que matamos las ganas en el cuarto de un motel. Baby esto es top secret, quítate el traje y modelame los panties de Victoria's Secret, yo gano por más que te tiren los buitres, antes eran moteles o en la van, y gracias a los fans, ahora tenemos tickets pa'l Hotel San Juan, me tienes off ayer, se quita la ropa y quedamos pegados como flasher, díselo Marger, ti como Toy Story con más protección que volalles, no bebo redonda, pero te caliento como microondas, el ser no responda, mientras estás de capote, la guagua a él le sube el onda, a todos estos bellacas y estamos al cien, partir como yo, dime quién, el booty que tiene, me tiene pensando, ya quiero meterle mañana también, tu gato es un trilly, dile que conmigo estemos y quema los filis, ponte la gili, y corre a treparte encima de la bola a los milis. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya me apichea el ser, pero todo callado nos tenemos que esconder, la hija de Lucifer, un demonio hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel, esclava de mi cama, matemos esas ganas, contigo la paso bien, siempre lo volvemos a hacer, esto es sin dejarnos ver, en el secreto nadie va a saber, que matamos las ganas en el cuarto en un motel. Llegaste a mi vida cuando no lo esperaba, cuando no lo esperaba, tú encima de mi cama como te imaginaba, tu cuerpo me trajo recuerdos de todas las noches que pasé contigo, sabiendo que yo no te tengo, soñaba que lo hacías conmigo. Mami yo te imaginé, tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza, y yo te imaginé, besándome así de rico como me besas, tú me besas como a mí me gusta, yo te imaginaba, besándome en la boca, cada vez que te pienso tú haces que me olvides de todo, yo vivo esperando el momento baby que estemos tú y yo solo, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Háblame ma y cómo te vas, ya quiero tenerte, en mi lugar donde estemos tú y yo aparte, déjame trabajarte, no te imaginas las cosas que yo quiero hacerte, baby, los labios morderte, a Dios que bendiga mi suerte, prometo bebecita que si yo te tengo no voy a perderte. Ya no me veo solo, ni haciéndolo con nadie, sin ti me falta todo, sin ti no siento el aire, dale sueltas del pelo, que la ropa se caiga pa'l suelo, y cuando terminemos y te quedes dormida, los sueños te vuelo. Mami, yo te imaginé, tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza, y yo te imaginé, besándome así de rico como tú me besas. Tú me besas, yo te beso, yo te imaginé, tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza, y yo te imaginé, besándome así de rico como me besas. Tú me besas como a mí me gusta, bebé. Baby, ven, entrégate sin miedo, no amarres fuego, contenerme no puedo. Me gustan todas esas cosas que me haces, tú me llenas, tú me llenas y tú me satisfaces. Y yo pego tu pecho a mi oído para sentir tu corazón, y despierto de lo que imagino y tú no estás, tú no estás. De tan solo pensar que despiertas conmigo, pierdo la razón. ¿Y luego cómo hago si tú no estás, tú no estás, tú no estás? Me monto en la guagua, prendo un fili de camino pa' mi apartamento. Me acuerdo cuando lo hicimos en el estacionamiento, la felca y lo aumento. Mera baby, cuando te viniste me mojaste el asiento. Mera baby, yo siempre te tengo en mis pensamientos. Antes yo volaba con el viento, pero hace tiempo que yo no siento lo que yo siento. Vete pa' almohada gastar, toma diez mil quinientos. Yo sé que a veces yo te miento, y que a lo mejor es tarde cuando yo me arrepiento. Pero encima de mí ninguno hace tus movimientos. Baby, tú eres mi loca, tú y yo somos puros como la coca. Qué linda tú te ves sin ropa, baby. Hoy yo te lo voy a hacer hasta el amanecer. Tú te olvidas de él cada vez que tú brincas encima de mí. Brian Myers. Baby, Daryl. Anonymous. Dímelo, wise. Let's go, burn. Brian Tiago, baby. Traeo Miami. Lo dirás. Que conmigo sí. Elio, el mago de ojos. Toda la verdad era vuelta, baby. Tú sabes que nosotros no fallamos. Sigue. Y yo te imaginé besándome así de rico como me besas. Y me besas como a mí me gusta ver. Tú duermes con él y en la noche te recuerda el karma. Eres un angel con el diablo en el alma. Le dices que me odia y tú me amas. Aunque solo si es pa' sexo me llamas. Brian Myers. ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby. No esperes que mi muerte llegue. Pongo a mí, baby. Si estar conmigo es más rico que con él. Dime por qué sigues con él. Se la pasa maquinando una mentira todo el día. Ojalá volársela a su móvil. Te queda sin la mansión mía. Escuche que le gusta mi piqueta. ¿Qué le dijo a su amiga? Mati como Kevin. Si me lo metes. Si me lo metes, eso se muerto. Si estar conmigo es más rico que con él. No sé, tú sabes mi palabra. Dime por qué sigues con él. Hoy yo quiero verte, baby. Esperes que mi muerte llegue. Por qué sigues con él. Conmigo es más rico que con él. Conmigo es más rico que con él. Olvídate de él. Ajá. Ajá. Que pinro y ten, baby. Brian Myers. Myers. Super Richie. Super Richie. Super Richie. Que están en el de Golden Ball. Daime el hat. Baby. Víjate a ese tipo. Vente conmigo. Chronix. Magical. Dímelo Frejolda. Y esperen pronto. Mr. Myers. Mr. Myers. Dímelo de él. Dímelo de él. Y se la traiga. Tengo a tu puta en mi cama. This is the remix. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl, no quería enamorarme así. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Girl, no quería enamorarme así. Me quita el Mahomes y los buzzers. La gorra la tira pa'l closet. Me bebo dos pepas pa'l closet. Estoy puesto pa' darte hasta que el totote lo destroce. Pon lubricante pa' que no me roce. Pónteme en cuatro y en todas las poses. Dice que no me conoce, pero que no importa con tal de que goce. Baby, ¿pa' qué enamorarme de ti? Tú no era Angelina ni yo soy Brad Pitt. Es que cuando camina combina la cartera Louis con sus ojos brown como Chris. Si quiero meterle la tiro por Kike. La heighta va dura y ahora está en su peak. La baby gimnasta en la cama se split. Después de dos polvos me pide repeat. Lo quiere a los rudos. Pide chuparlo mientras lo sacudo. Soy un guerrero, lo mando un descudo. Si ella cocina al igual que se mueve me mudo. Tiene pelo rubio. Si no la busco le llega al estudio. Dice que soy su huracán porque cuando la toco se excita y provoca un diluvio. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste es venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así. Me acuerdo cuando me besaste, me acuerdo cuando me tocaste. Diablo como te meneaste, por eso baby me enamoraste. En tu hoja mi corazón te llevaste. Todo tu cuerpo me lo tatuaste. Con tu cara me hipnotizaste. Con tu toto me enamoraste. Se la jugó con ganas en la carro, la nuega le miro la cara. Pa' que se venga con ganas. Ella es una diabla, ve la cama. La de yo. Actúa como Carmen Luan. Es como una tribu, no voy a la cama. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste que él no quería enamorarme así. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste, tú me enamoraste. Tú me enamoraste que él no quería enamorarme así. Yo no quería enredarme en su juego. Pero es que con ella encajó como un lego. No me importa si me quema. Sigo jugando con la mano en el fuego. Me dicen que ese culo me tiene ciego. Lo que hago es que me río, nunca lo niego. Yo siempre quiero meterle de nuevo. Dejo el color de su litio en mi huevo. Retiré 7000 en el Escochaban. Siempre tengo una retro de champ. La puse a brincar de espalda a la nalga. Se parecen a las de King Kardashian. Tenía los ojos como Jackie Chan. Nos fuimos pa'l apartamento en Uchan. La rubia combina las cubas y yin-yang. Con el carro amarillo que tengo parqueado en pie, champ. La Panamera en el ballet. La vista que tengo es frente al mal en el chalet. La paga no cabe en la wallet. Se tira las poses que hacen el recital de ballet. Chingamos como animales. Le da cosquilla en la garganta cuando el chorro sale. Mami, ponte en cuatro, dale. Con las tenis puestas pa' que el piso no me resbales. Voy guiándome, lo voy fumando. Estamos fumando cuando estamos chingando. Es una trípula en la cama. Se pone loca, se muerde en la boca, se moja la tosta. Se deja llevar por la nutra. Y es esclava de mi cama. Uno chingo en lo oscuro. Pero ella me está gritando que yo soy el más puro. Baby, yo te manipulo. Te vas como un completo y te rompo ese culo. Yo monta el cocien, enrolamos puré. Tengo veinte botellas negras de rosé. Bebiendo Lincoln pa' el cocé. Ya tú te viniste, yo sé. Yo tengo las Jordan que Jordan usó en las finales del 9-3. Arrodíllate, mamame el bicho. Y ponte en cuatro, bebé, ¿qué tú crees? Yo no sé si fueron esas nalgas o esas tetas hechas que me enamoré. Te compré las Colombia, la Prey, las Taxi, las Concoli y las Infrared. Y me bebé. Vendí un rifle y me pegué. Brrr. Chingame otra vez. Ella se toca y me lo mamé como es. Fumando en oro, bebiendo champaña de la Rosata. Tengo a tu puta brincando encima de mí, está toda mojada. No sé qué me pasa que solo pienso en ti. No sé si fue la manera que me hiciste venir. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste. Tú me enamoraste, girl. No quería enamorarme así. Baby, no me llames. No me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Esto es Carbon Fiber Music. Baby, no me llames. Mighty. Yo siempre he creído. No me mandan sueños que no estoy dormido. Entonces no te la arrebato cuando me río y sonrío. Escuché una voz que alguna vez me dijo que este flow que tengo va a pagar la escuela de mis hijos. Olerte claro. No sé cómo canto, pero me dañé. Desde que decidí que iba a cumplir lo que un día soñé. No nací con ningún talento especial y me empeñé. Voy pa'l estudio, así que aprendes todo lo que desemoñé. La historia se repite con todos los artistas. Hacia lo mismo. Y te escribe la que en todo este tiempo te pichó por inbox. Dice que te quiere ver. Dice empezar una amistad, mami, tranquila. Que no caigo ahí ni por casualidad. No te sorprendas. Cuando porle años te forro con prendas. Y me compro un Lamborghini y un avión con lo que venda. Le interesa cabrón y no se ofendan. Es mejor estar solo que tener un amor que del interés dependa. How about not, girl. Cuando me pegue te la dedico a los Drake. No confiar en lo que dije, fue el mistake. Cuando la vaca estaba flaca nadie se comió el steak. Y ahora me quiero porque soy el curry de este Golden State. Y no sé que tengo en mi mente. Pero me hace pensar diferente. Cuando lo logre no inventes. Y hoy quiero que sepas que. Cuando me pegue no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. No lo quiero ver cerca, sencillo. Baby, no me llames. No me estén llamando, ni testeando, ni nada de eso. Cuando me pegue no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Que si es lo más duro de la sangre nueva, baby, no me llames. Ahora me toca peliculear. No preguntes cómo me va mi hermano, que muy bien estoy. Ayer solo tenía las ganas y mira hoy. Estoy conectando chapeadoras como técnico de Joyce. Antes ni me testeaban y ahora matan hasta boys. Quiero un millón, quiero dos. Un Polar y un Raptor y una motocross. Cubana y oro con las polos de la cost. Quieren montarte en mi película, pues claro, baby, si lo tengo dos. Pa'l carajo, la humildad y el que pichó. Dicenlo Boston que no llegó el momento. Andamos en un carro a sentirte pa' que vea quién está adentro. Wow, no te hagas el saldo que me has escuchao. Y eso que no tengo ni un tema en el sanclao, manigan. Ay, no me pongo un tenis sin el fly. Apartamentos en Las Vegas y en Dubai. Aquí ni meta alguna dicen que el límite es el sky. No hable bizcocho si la tuya sea por pay. Y no sé qué tengo en mi mente, pero me hace pensar diferente. Cuando lo logré no inventes y hoy quiero que sepas que. Cuando me pegue no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Total, yo siempre estoy con lo mismo. Baby, no me llames. Yeah. Almighty. Almighty. Esto es un tema que yo tenía hace par de años. Pero decidí sacarlo porque no quiero que se pierda la esencia. Yo no salí ahora. Yo llevo tiempo soñando. Pero despertamos y nos pusimos pa' esto. Ok. Esto es carbon fiber music. Dímelo Luisito. From Miami. Custom. Charo Torres. Cuando me pegue no me llames, no me llames. Si no estuviste en el momento, baby, no me llames. Baby, no me llames. ¿Cuánto ahora? Vamos, cabrón. ¿Un año? Mira. Vamos a quedarme el guay a verlo. Por mí pueden hablar y decir lo que quieran. Yo vivo mi vida a mi manera. Oh, oh, oh. Yo vivo mi vida a mi manera. Muchos dicen que estoy apagado, pero si usted no le metes mejor que ese callao. Muchos dicen que estoy apagado, pero si, pero si. Mejor que ese callao. Muchos dicen que estoy apagado, pero si usted no le metes mejor que ese callao. Muchos dicen que estoy apagado, pero si, pero si. Mejor que ese callao. Puede ser que no me conozca ni tú ni aquel. Mucho gusto es un placer. Ya arrancamos y nos vamos a retroceder. Y es que el 2015 es mío. Tengo a tu combo borracido. Si estoy abusando como Osvaldo Ríos. Trataba que no llame. La que pichaba que no llame. Que ni plaza pa' incluirte en estos planes. Can't believe it's getting real. Tengo a esta gente en Instagram metido. Seteando y dándole like a todos los míos. Me lo expreso en un accord. Remuendo que a su lupa estoy al corpo. Y volando mientras se mueve el tapón. De talentos nuevos que no sé quién son. Y no se pegan ni en sus pueblos. Que le inviertan el millón en la emisora. Y en la música nada más llevo una hora. Tengo un tema a ver mi Twitter y ya tengo seguidora. ¿Cómo va a ser? Cabrón. ¿Y quién es él? No te preocupes por quién soy. Preocúpate por quién voy a ser. Pero si usted no le mete mejor que ese callado. Yo siempre escucho. Dicen que todo ya pasó. Pero si usted, pero si usted. Mejor que ese callado. Soy un finito y llegamos en los estados. Bien locos y arrebatados. Salimos a casa gringas en condado. Baby, my English no good. Quiero darte lo agrandado a los fast food. Y que me lleves a vivir contigo a Disney o Hollywood. Cubanito a los Gamboa. Estamos dándonos cagos a los Balboa. Me dio por comprar retro y las tengo todas. Nunca vi a Jordan jugando. Pero con el loco ando. Me ven en la calle y se quedan mirándome a los tenis. Lo que un día se fue no vira. El tiempo no tiene fecha para espirar. Nadie te necesita, nadie tira. Nadie te mira. Y quieren meterse en tus maletas cuando estás de gira. Wow, tú se lo voy. Ya yo canto calle, pero no lo soy. Que nada más es sopleteado en el Game Boy. No me monto ni doy tiros, manín. Pero hay panas en el ring. Que por joderte limpian como Mr. Link. Este es how mighty, cabrón. Dicen que estoy apagado. Pero si usted no le mete, mejor que ese callao. Mucho. Dicen que estoy apagado. Pero si usted, mejor que ese callao. Mucho. Dicen que estoy apagado. Pero si usted no le mete, mejor que ese callao. Mucho. Dicen que estoy apagado. Pero si usted, pero si usted, mejor que ese callao. Este es how mighty. Hello fame studio. Quería un tema, aquí está. Estamos ocupados con otras cosas que no son música. Este año ha sido de muchas bendiciones. Dímelo custom. Barón, tú sabes que vamos a llegar. Bondel. Los players. Vamos a convertir esto en rutina. George Graphic. Ja, ja, ja. La familia, cabrón. Yeah. Esta gente sabe que a la que entremos en el género se van a quedar sin trabajo. Por mi pueden hablar. Y decir lo que quieran. Yo vivo mi vida a mi manera. Oh, oh, oh. Yo vivo mi vida a mi manera. Oh, 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 oh.